¡No, que el papel no le ha calentado, los niños, ¿qué está ahí? ¡No, no! ¡Listo, todo, todo! ¡Hacuén, tóxelo! ¡Hacuén! ¡Hacuén! ¡Hacuén, tóxelo! ¡Hacuén! ¡Hacuén, vacuén, la Hí! ¡Hacuén! ¡Hacuén! ¡Hacuén, la Hí! ¡No, la Hí! ¡La Hí! ¡La Hí, la Hí! ¡La Hí! ¡La Hí! Oatlen no andan participantes puro vacantes. ¡Suscríbete al canal!